Bueno, esta película se llama Tíos y es una película sobre la vida de los adultos mayores gay en Venezuela. Se hizo una investigación de más de 100 personas, adultos mayores, homosexuales, y logramos conseguir 7 personajes maravillosos que hablan de su vida, de mucha lucha contra la homofobia en décadas pasadas, donde existían leyes que penalizaban la homosexualidad indirectamente como la ley de vagos y maleantes. Sufrieron muchos palos, sobre todo los más pobres, de parte de la policía, los cuerpos de represión, fueron hostigados, y en general los de las clases más pudientes económicamente también sufrían de la homofobia, y sufrían de la homofobia familiar, de la represión de la propia familia. Entonces cuenta la historia de lucha de estas personas, y una cosa interesante es que los sobrinos somos los que narramos la vida de nuestros tíos. El que está aquí es mi tío, el difunto Ramón Foncarrera, y yo hablo de él, y otros sobrinos hablan de sus tíos, y de la relación que tuvimos con ellas, buena o mala. Mi trabajo en el documental consistió en la investigación completa, la selección, la ubicación tanto del casting como de los diálogos, el manejo completo de la investigación. O sea, como activista de los derechos, de la diversidad sexual, ubicamos alrededor de 117 tíos a nivel nacional, tíos y tías, o sea, abuelos, abuelas, adultos mayores, gay, lesbianas, bisexuales, trans, travestis, masculinos y femeninos, y hasta abuelos intersexuales. La investigación consistió en hacerle todo un perfil, entrar en su vida, en sus proyectos de vida, en sus historias de lucha, de distintos rangos educativos, de distintos niveles socioculturales, para que ellos se abrieran como homosexuales a dar toda esa información de vida maravillosa, su información personal a las cámaras y al pueblo venezolano. Aquí tenemos nueve héroes que simplemente decidieron y asumieron dar el reto cinematográfico por completo de la exposición pública, porque simplemente están abriendo sus puertas, están abriendo sus corazones al pueblo venezolano, para conocer una realidad bien oculta, que es la diversidad sexual y diversas orientaciones sexuales.